Nicaragua bendita y libre, Nicaragua de fuerza insobornable, Nicaragua de sol de libertad, Nicaragua de lucha inclaudicable, Nicaragua de no retroceder, Nicaragua 40 revolución, tiempo de florecer y de seguir venciendo, tiempos para seguir creciendo, amando, uniendo, tiempos de dignidad y esperanza, tiempos de amor y paz, 4019 y siempre más allá, 2021 y siempre más allá, paz y cariño, caminamos.